Voy a actuar ahora mismo. Hoy voy a revelar mi próxima gran operación. ¿A qué estoy atento? ¿Voy a poneros al día sobre lo que está pasando con el techo de la deuda? ¿Vamos a encontrar una solución a esto? ¿O vamos a ver cómo el gobierno de Estados Unidos entra realmente en bancarrota? ¿Y qué implicaciones va a tener esto para el mercado cripto y para los mercados tradicionales? Así que aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia. Lo que podemos ver aquí es que Bitcoin ha tenido una pequeña subida. Y, a ver, esto es importante. Hemos conseguido atravesar la línea naranja en negrita. Podéis ver que estamos por encima de ella y, en cuanto la superamos, los bears intentaron presionarnos a la baja. Pero mirad esto. Y esto es lo bonito. No hay que meterse con la línea naranja en negrita. Una vez que la atravesamos podéis ver que tuvimos uno, dos, tres apoyos. Así que ahora mismo, por ahora, la caja naranja, bueno, la línea naranja, perdón, la línea naranja en negrita está proporcionando un apoyo vital para Bitcoin. Así que esto es fantástico a corto plazo. Y voy a hablar de lo que esto significa para nuestras operaciones que tenemos abiertas aquí dentro de un ratito. Pero esto es bueno hasta ahora para los mercados, para Bitcoin, quiero decir. Y esto está aguantando el precio de Bitcoin. Y una cosa clave a tener en cuenta es en el marco de tiempo diario, porque esto también significa que nos estamos acercando a un nivel clave de resistencia. Y podéis ver esta línea púrpura, la media móvil de 100 días. Nos apoyamos varias veces justo aquí, justo aquí, en el WIC, en la mecha, aquí en el dólar. Y ahora mismo, en esta vela estamos intentando atravesarla. No subimos del todo, pero si subimos actualmente está en 26.700. Pero si subimos este nivel, tenemos que esperar que esto sea una resistencia. Así que ya tenemos un ojo puesto ahí en el marco de tiempo diario. Pero ya conocéis mi postura general respecto a Bitcoin. Las caídas ahora mismo son para comprar. Sí, vamos a tener retrocesos, vamos a ver acontecimientos enormes que empujan el precio a la baja, pero con el tiempo creo que seguimos en un mercado alcista y con el tiempo vamos a obtener beneficios comprando las caídas. Esto es lo que yo estoy haciendo, es lo que estoy compartiendo con vosotros cada día aquí en el canal, cómo lo voy haciendo exactamente. Ya veremos si soy capaz de obtener muchos beneficios con el tiempo o si me van a destrozar. Os lo enseño todo en el canal. Mercados tradicionales, también podéis ver algo similar. Rompimos por encima de esta línea naranja y ahora mismo estamos encontrando apoyo en ella. Esto está en 4.150. Así que un nivel clave de apoyo para los mercados tradicionales. Avancemos rápidamente. Ayer también os enseñé este gráfico. Este es en el marco de tiempo diario. Os enseñé cómo, en general, cuando rompemos esta línea de tendencia descendente, tendemos a ver una subida bastante jugosa al alza. A ver, dejad que os lo recuerde un poco. Veis aquí máximos más bajos. Una vez que los rompimos, vimos una gran subida. Máximos más bajos. Una vez que los rompimos, gran subida. Máximos más bajos. Justo aquí, una vez que los rompimos, gran subida. Y vamos a ver. Y es solo cuestión de tiempo. Cuando rompamos esta línea de tendencia, vamos a ver algo similar aquí, con una gran subida. Una subida decente para Bitcoin. No lo perdamos de vista. Y antes de hablar de mi próxima operación, si estáis buscando las operaciones y estáis esperando esa próxima operación, quedaos por aquí. Pero solo quedan unos pocos días hasta que el gobierno de Estados Unidos entre en bancarrota. Solo quedan unos 5, 4, 5 días. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuáles son las novedades al respecto? Como sabéis, soy de la opinión de que es solo cuestión de tiempo hasta que veamos que esto se resuelve y veamos que se eleva el techo de deuda. Es solo cuestión de tiempo. La única cuestión son las condiciones en las que lo van a elevar, cuánto, etcétera. Es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, el mercado está ahora como loco ahora mismo, porque estamos súper cerca de que el gobierno de Estados Unidos entre en quiebra. Pueden entrar en quiebra. Como mínimo, quedarán en muy, muy mal lugar. Aquí está la cosa. Biden dijo que estamos de acuerdo que no habrá impago. También el director de comunicaciones de la Casa Blanca. Estamos cada vez más cerca de un acuerdo sobre el techo de la deuda. Esto no es ninguna sorpresa. Esto es lo que creo que va a ocurrir. Es solo cuestión de tiempo, como he dicho. Y aquí está la cosa. McCarthy. He dado instrucciones a los negociadores para que trabajen 24 horas al día para conseguir un acuerdo sobre el techo de la deuda. Todavía quedan algunos asuntos pendientes. Aquí está la cuestión. ¿Cuál va a ser mi próximo movimiento? Hablemos rápidamente de las operaciones aquí, porque tiene que ver con ello también. Lo que podéis ver es que 3 de los 6 bots tienen grandes beneficios. Y de hecho, si nos fijamos en la media de ganancias y pérdidas, aquí seguimos teniendo muchos beneficios. Si nos fijamos en el último lote, ¿vale? Esto es lo primero. Además, en nuestras operaciones de cobertura, que abrimos justo aquí, estas dos operaciones para Ethereum y Bitcoin, también han subido un 65% en esta. Esto es con un apalancamiento de por 20, 5.000 dólares y 700 en esta. Estamos en beneficios, pero ¿cuál será mi siguiente movimiento? Como he dicho, creo que vamos a ver cómo se eleva el techo de la deuda y en ese momento creo que hay muchas posibilidades de que veamos una gran subida para Bitcoin. Si habéis estado siguiendo las estrategias de trading aquí, sabéis que he estado esperando a que se tomaran beneficios en este bot, en este bot y en ese bot, ¿vale? Y el precio de Bitcoin tenía que llegar a unos 28.000, bueno, 28.000 dólares y el precio de Ethereum tenía que llegar a 1.905. Obviamente no hemos llegado a estos precios, sino que hemos bajado, así que estos bots se han quedado estancados, básicamente, sin hacer nada, lo cual no es bueno. Quiero que sigan trabajando, quiero que sigan obteniendo beneficios. Así que lo que quiero esperar en este momento es que una vez que veamos que se anuncia el aumento de ese techo, espero una subida a los precios de toma de beneficios de estos bots. Pero si no vemos esto, a principios de la semana que viene cerraré todo el lote de, bueno, todos estos bots los cerraré, los reiniciaré y, adivinad qué, también aprovecharé esa oportunidad para comprar la caída tomando las posiciones, convirtiéndolas, las posiciones no rentables, todas estas, las que han bajado 8, 13, 21%, tomaré estas posiciones y abriré posiciones apalancadas separadas, convirtiendo esencialmente estas posiciones en posiciones apalancadas. Os enseñaré todo a principios de la semana que viene, si no alcanzamos ese precio de toma de beneficios y al mismo tiempo cerraré estas operaciones de cobertura como ya he descrito y voy avisando. Y como siempre digo, si queréis saber más sobre estas operaciones concretas, aseguraos de ir al diario de trading, cuyo enlace encontraréis en la descripción. Vais al diario de trading, pasáis el ratón por encima de las operaciones, hacéis clic en ellas, os llevará a estos vídeos donde podréis ver toda la tesis, la estrategia y por qué entré en esa operación, para que lo entendáis todo. Y esta es la estrategia, ahora mismo estoy esperando a que se anuncie el aumento del techo de deuda y en ese momento tomaré medidas urgentes que os proporcionaré en otro vídeo. Solo os estoy avisando, pero una vez que eso ocurra, grabaré un vídeo aparte y os lo enseñaré todo. Así que aseguraos de prepararos para ello. También si queréis uniros en el viaje de hacer un millón de dólares usando 4.000 dólares en el principio, aseguraos de tener una cuenta en OKEx, podéis hacerlo bajando a la descripción, reclamando hasta 60.000 dólares en bonos de depósito utilizando este enlace de aquí y luego también podéis hacer clic en este enlace para uniros a la competición de bots para que podáis ganar aún más fondos y entonces también podéis tener la configuración exacta con un solo clic aquí. Y si no podéis utilizar OKEx, podéis utilizar 3Commerce haciendo clic en este enlace. Como siempre, aseguraos también de ver los tutoriales en la parte superior de la descripción. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.